Escoge lo que quieras, que yo estoy para cumplírtelo. Galletas. ¿En serio? Sí. Ah, pues despierta, porque aquí te tengo unas, mira nada más. ¡Ah! Muy bien. ¿Qué tal, eh? Un aplauso. Gran hipnotizador, ¿eh? Muy bien. Y aparte soy mago porque las aparecí. Sí, dos doraditas. Claro, las galletas Maribel. Con más de 100 años de historia y tradición, la familia Maribel tiene una amplia variedad de productos como estas crujientes doraditas que están sabrosísimas. Lo que le sigue. Ajá. Recuerda alimentarte bien. Consume Galletas Maribel. Pídelas en la tienda de la esquina o en tiendas de autoservicio. Visítanos en www.galletasmaribel.com.mx y ahí puedes encontrar todas las recetas que yo, Cuevas, el hipnotizador, te voy a recomendar. Despierta. Ok. Yo me quedo con las galletas y mientras vamos a un corte comercial, ¿te parece? Vamos a un corte comercial y regresando, ya está con nosotros Nico esta noche aquí en un show de 10.